Bienvenidos al tercer volumen de 10 titiriteros memorables. Hoy abordaremos el trabajo de la compañía holandesa. The Hotel Modern, Pauline Kalker, Arlen Holmberg y Herman Hell, son los tres titiriteros principales de esta compañía holandesa. Sus espectáculos más célebres son The Great World y Camp. Ambos abordan como tema las guerras mundiales y se basan en testimonios reales, diarios y cartas escritas por soldados que estuvieron en combate. Camp es sin duda más aterrador cuando sabemos que Kalker ha sido nieta de una de las sobrevivientes en uno de los campos de concentración nazi. Hotel Modern, junto con el escocés Gavin Glover, es de las compañías pioneras en mezclar títeres y video en directo. Trabajan sobre escenarios pequeños en los que recrean ambientes de guerra, batallas en campo abierto, explosiones, muerte de soldados y civiles, todo bajo el lente de la cámara, cámaras económicas y nada complejas que se conectan directamente a un proyector para ser exhibidas en directo, sobre un muro o una pantalla. Los títeres y las escenografías a escala permiten la creación de escenas de terror que de otro modo no podrían llevarse a cabo en un escenario teatral. A veces pienso que si Antonín Artaud hubiese llevado a cabo sus ideas sobre el teatro de la crueldad, la marioneta hubiera sido su herramienta de trabajo para plasmar todo ese terror del que Artaud nos habla en su manifiesto. En el siglo XX tenemos a Hotel Modern, quienes nos han expuesto a los crímenes de guerra cometidos por los nazis de un modo peculiar, maquetas que recrean el ambiente de un campo de concentración con títeres que llevan esculpido el rostro del personaje de El Grito, aquel cuadro que el pintor noruego Edvard Munch realizase en 1893. Títeres que son diminutos y víctimas del tormento nazi, nos narran en imágenes lo que pudo haber sido la vida en un campo de concentración. No hay textos que decir, ni frases a emitir en escena, todo está dicho por medio de la imagen y el sonido. En cada uno de sus proyectos, Hotel Modern nos brinda experiencias teatrales desgarradoras e inolvidables. Nos cuentan las historias en el escenario como si fuesen un grupo de niños manipulando casas y tanques de guerra a escala. Hotel Modern produce de igual forma los terrores contemporáneos. Tienen un videoclip llamado The History of the World Part 11, musicalizado con la canción Héroes de David Bowie, el cual sirve como música de fondo para ofrecernos un retrato del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York. Uno de sus proyectos más recientes es la tetralogía de Richard Wagner, el oro del ring, la cual nos van a resumir sus poco más de 18 horas de duración en 90 minutos. Toda la historia nos la cuentan a través del universo de insectos. Los títeres, a manera de réplica de insectos, son los personajes de esta tetralogía que retoma mitos nórdicos. Nuevamente, el uso de cámaras, ahora más complejas y pantalla de proyección, les permite dar vida a esta épica historia que a Richard Wagner le tomaría unos 23 años en concretar. Este año, Hotel Modern y Arthur Sauer pretenden llevar a cabo la historia de las conquistas. El proyecto lleva el nombre de nuestro imperio y trata de la historia de la conquista e invasión de los Países Bajos en Indonesia. El proyecto, al igual que los anteriores, se desarrolla en escenarios a escala del archipiélago indonesio. Vemos arrozales, selvas tropicales, mezquitas, pueblos y ciudades. Este reino isleño en miniatura está poblado por cientos de títeres de 8 centímetros de altura. La historia tiene lugar en el siglo XVII. Vemos princesas javanesas que realizan danzas antiguas de la corte y mercados que venden clavo, nuez, moscada y pimienta. Observamos a los emprendedores comerciantes holandeses llegar a las islas en sus poderosos veleros en busca de especias costosas. Para salvaguardar su comercio, traen consigo poderosos ejércitos mercenarios que toman el control de más y más islas. Vemos explosiones de cañones, barcos hundiéndose, pueblos incendiados y príncipes vendiendo especias y sus propias almas a los holandeses. Una vez más, los títeres son empleados para mostrar cómo se llevó a cabo el proceso de colonización. Esta historia es parte de una trilogía sobre la historia de los Países Bajos e Indonesia. Este espectáculo llamado Nuestro Imperio es el primer episodio de esta serie y como ya es costumbre, la compañía recurre a la historia personal de sus integrantes. Nuestro Imperio se inspiró en la historia familiar del miembro central de la compañía, Hermangel, cuyos padres nacieron en las Indias Orientales holandesas. Recomiendo visitar la página de la compañía, de donde obtuve muchos artículos de prensa y la propia información ofrecida por la compañía. La página está en dos versiones, en neerlandés e inglés, y está hecha a manera de un hotel con su recepción y diversos cuartos del hotel a visitar. Puede resultar un poco cansado y complejo hacer la visita ya que hay que buscar los objetos en las escenas para poder acceder a ciertas zonas de este hotel virtual. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartir, hacer clic en el botón de me gusta y estar atentos para el cuarto video de la serie de 10 titiliteros memorables. Gracias.